A continuación, el inicio de la raíz de Loguea, parada sobre la tumba de Vitoria Escola, en medio del cementerio Plaona, en Florencia, Paola Moreno Finamore se convenció de que había tomado el camino correcto en la búsqueda de sus antepasados. Al ver la exhorta en su contemplación del campo santo de la cercana iglesia Santa María Novela, muy parecida a una postura de una de las muchas estatuas colocadas sobre los seculcros y bajo las arcadas góticas, Isabel, su amiga en la aventura iniciada hace casi un mes, en la ciudad de Panamá sintió un estremecimiento, una súbita ola de frío le recorrió el cuerpo con voz entrecortada por el temor y le preguntó ¿Qué pasa? La respuesta logró estremecerla aún más, quizás por el tono que fue expresado. Mi cara solera, no te asustes, pero estoy segura de que encontrarme parada sobre mi propia tumba. Isabel se sentía parte de un hecho inexplicable que le producía una honda confusión. Estaba allí, a decenas de horas de vuelo de su hogar, en medio de un paraje extraño, acompañada de su mejor amiga, en un supuesto viaje hacia las raíces, y ahora escuchaba expresarse de aquel modo extraño que la temorizaba. Que la temorizaba, Paola, no entiendo, te pido un favor. Mira esta lápida y confírmame aquí lo que dice. Vitoria Escola, 6 de diciembre de 1446. Diciembre del 47, corrijo. Con el derecho a saber, así es, un italiano antiguo, pero dime, si la tumba de al lado no es la de Lucrecia Escola. Está bien, ahí lo hice. Pero ¿qué tiene que ver eso con...? Aún no lo entiendes, amiga. Esta es mi tumba, es mi epitafio. Paola, por favor, vámonos de aquí. Ya esto dejó de ser un reto, un viaje divertido. Me asustas. ¿Ves? Estoy temblando. Oye, espera un momento. Si lo que crees es que estoy loca, pues no. Al menos no más que cuando salimos de Panamá para este viernes. Yo te lo dije. Entonces venía a descubrir un secreto de mis antepasados. ¿No fue así? Sí, sí, pero entendí que era uno de los muchos pretextos que tiene uno para ir a conocer el mundo. Con un tema de viaje. Pero no pensé que nos dedicáramos a investigar cementerios. ¿Y dónde crees que encontraré a mis antepasados? Está bien, pero no me digas que tú eres la afinada de la tumba. Así es. La mujer que fue enterrada en esta fosa fui yo. Y allí están los restos de mi madre. Mira, Victoria murió el mismo día que yo nací. Solo 500 años antes. Observa que falleció a los 33 años. Relativamente joven. Por Dios, estás diciendo locuras. Aunque lo crees así, no son locuras. He llevado estos confusos recuerdos en la mente durante muchísimo tiempo. Que ahora salen con tanta claridad. Debe ser porque me encuentro en el lugar donde inició todo. Ven, baja de allí y regresemos al hotel. Bueno, no te he contado esto antes porque no sabía si era un mito familiar. Pero ahora ya sé que fue verdad. Una antepasada de mi madre murió en lo que era. Dándole gracias a Dios por ser una de sus escogidas. La acusaron de bruja. De hereje. Pero ella, lo único que buscaba era el conocimiento. Dicen que en sus últimos momentos, vaticinó, vaticinó que su alma no encontraría la paz hasta cuando 500 años después, reencarnada en una mujer que llevaría su sangre. Te juro que si no bajas, saldré yo de aquí y le pediré al taxista que me lleve de vuelta al hotel.